La historia del rock argentino según sus protagonistas Parte 1 Los pioneros Existe un libro que cuenta la historia del rock argentino a través de los testimonios de sus grandes protagonistas De Charlie García, Fito Paez, Luis Alberto Pineta, Gustavo Cerati, Luca Prodan, Vicentico, Ciro, Pitti, Vito Nevia, David León, Javier Martínez y 70 figuras más Estos testimonios fueron registrados a lo largo de numerosos programas producidos para la televisión de los años 80 Y fueron compilados por Daniel y José García Moreno En este video y como una muestra de la calidad e importancia de estos testimonios Te presentamos un fragmento del capítulo 1 de Está Todo Dicho La historia del rock argentino contada por sus protagonistas de Editorial Sudamericana año 2021 El Big Bang según la opinión de los que cortaron el bacalao en nuestro rock vernáculo Desentrañar el nacimiento del rock argentino no es fácil El mito se choca con la realidad Convergen y se instalan las primeras historias contadas por sus protagonistas y testigos del privilegio Sin embargo, existen antecedentes concretos sobre ese pre-rock que construyó los cimientos de lo que se venía Influenciados por el rock anglosajón y estadounidense Varios grupos y solistas mexicanos dieron inicio al rock en español Seguidos por referentes locales como Sandro y Johnny Tedesco Cantar en inglés e imitar los movimientos de Elvis Presley, entre otros géneros Fue solo el comienzo de una contracultura que comenzó a emerger Y que encontró en el rock argentino su diferencial e identidad Cuando las plumas de compositores como Morris y Lito Nevia Trabajaron un repertorio propio en nuestro idioma Esto nos cuentan, en primera persona, los protagonistas Hay un mito que dice que Sandro fue el primer rockero Pero ¿qué es ser el primer rockero? Y Sandro ni los Tim Tops sabían escribir letras Tampoco escribían canciones propias Si no, las hubieran grabado ¿Por qué nosotros escribíamos las letras y componíamos las canciones? Porque lo hacíamos Entonces, tratar de ver quién fue el primer o el segundo rockero Sin considerar los aportes originales que se hacen desde la música Cuando existen Me parece medio loco ¿Quién fue el primero que bailó un rock? ¿De dónde salió algo que nos represente de alguna manera? Por ejemplo María Marta Serralima fue la primera mujer gorda que cantó En Estados Unidos Cuando aparecen los Beatles The King O sea, el rey Elvis Empieza a bajar ¿Cómo puede ser que a un tipo con un jopo de dos metros y medio Le dejen de dar bolilla Y le empiecen a dar bola A unos tipos que se peinan con un jopo para abajo? Hubo un cambio Al tipo le dio mucha rabia Y fue a hablar con uno de la CIA Diciendo que los Beatles traían cosas satánicas Es así Hay gente que no se banca la civilización Y la civilización Es cuando sale un grupo nuevo Con otro aporte El rock en castellano realmente lo inventaron los mexicanos antes que los españoles Antes que cualquiera En alguna medida En la escena norteamericana había latinos como Ricardo Valenzuela Richie Valenz Que había metido la bamba Pero no era precisamente el rock and roll clásico Que nosotros sabíamos que venía de Bill Haley And His Comets De Elvis Presley Jerry Lee Lewis De Little Richard Fats Domino Los mexicanos son Para mí sin duda Los creadores del rock and roll Los loud jets Los locos del ritmo Los team tops Los hooligans Los team tops Eran el grupo estrella Pero todos pegaron muy fuerte acá Cuando apareció el rock en castellano Con un impacto extraordinario Sobre todo para nosotros que decíamos ¿Cómo? ¿Se puede cantar rock en español? Y se podía porque ellos lo hacían muy bien La segunda vuelta de tuerca Fue el invento nuestro Componer un repertorio de rock en castellano Pero propio Con música nuestra Con letras nuestras Que reflejaran nuestra realidad Y también los temas universales Ese fue el paso que dimos Más allá respecto a los mexicanos Ya que ellos no componían mucho Hacían algunas canciones Pero por lo general eran versiones Covers Tenían versiones del rock norteamericano Blanco y negro Muy bien escrito en español Porque estaba en la métrica El swing Todo Ahí ya hubo un primer paso dado Que nos enseñó a nosotros Cómo escribir una letra Para que tuviera swing Gancho Onda Impacto Fuerza Cómo había que cantarlo En que acentos del compás Y de la métrica Había que basarse Y demás cuestiones De la técnica compositiva Después nació acá Una corriente de grupos Que nunca se mencionan En las historias del rock nacional Las respeto Pero se olvidaron De la prehistoria del rock nacional Esa prehistoria No la escribió nadie Y es a lo que yo Le quiero hacer justicia Existían esos grupos Como los Pickups Chucky y los Ciclones Los Wonderful Sandro y los de Fuego Y muchos grupos más Que hacían lo mismo Que los mexicanos Pero a la Argentina Hacían el rock americano Y algunos empezaban a hacer El rock inglés Por ejemplo Los Tannics Pero cantando en castellano Eran versiones en castellano Algunas tomadas Directamente del rock mexicano Y otras Eran adaptaciones Más argentinas Johnny Tedesco Por ejemplo Estaba adentro Del club del clan Que era un programa musical De la televisión Que se emitió Entre 1962 Y 1964 Que tenía un grupo Que hacía Pop Canciones Pero Johnny Tedesco No es un artista pop Es un rock and rollero Un tipo que hacía Rock and roll Y muy bien Esos tipos Hacían rock en castellano Pero todavía no escribían No componían Esos fueron los pioneros Los tipos que nosotros vimos Y de los que absorbimos Su técnica Y su manera de hacer Y su manera de cantar En castellano En eso nos basamos Sobre todo En los más rock and roleros Jackie Sandro Johnny Tedesco Nicky Jones Un tipo con un swing Impresionante Había tipos que cantaban Swing en castellano Billy Cafaro Por ejemplo Un genio Que no hacía rock Hacía canciones de polanca Pero ya fraseaba En castellano Con un swing especial Algunos decían No En castellano No tiene swing Mentira Había tipos que lo sabían Ser swing gear Yo les hago honor Porque en esa época Tomar un género Que era netamente De factura Rosajona Y llevarlo a nuestro Querido idioma Era una cosa muy difícil De ahí tomamos el ejemplo Para después empezar A componer En castellano Yo soy un tipo Ecléctico A mí me influenciaron Los buenos grupos ingleses Sobre todo Los Beatles No me comparo con ellos Pero sí Me contagiaron Un eclecticismo Un gusto Por tratar de practicar Y dominar Varios estilos Distintos Yo no cantaba Lo de los mexicanos Los conocía Porque eran los que Tocaban para la juventud En esa época Los team tops Los locos del ritmo Yo escuchaba Otras cosas Había conocido El nacimiento De la bossa nova Cuando tenía 10 años Joao Gilberto Tom Jovín Y a los 12 años Había hecho un curso De guitarra Con Paulinho Noveira Donde aprendías Bossa nova Y los acordes Y armonías Que para la edad Que tenía Eran muy difíciles Por eso Cuando hice Las primeras canciones De los gatos De los gatos A esos de los 14 o 15 años Vi que servían Y vi que servían Para una banda Cuando conocí A los Beatles Tenía 13 años Me gustaban Como cualquier chico De mi edad Pero por mi familia De músicos Conocía a Chico Hamilton Jerry Mulligan Dave Brubeck Que eran tipos Mayores que yo Y tocaban una música Muy compleja Disfrutaba mucho De esa música Y me iba armando Una idea de buen gusto En cuanto a sonoridad E improvisación Pero como pendejo Que era Me encantaban Los Beatles Los Rolling Stones Y todos los grupos Ingleses Que fueron los primeros En salir A la escena musical Del mundo El primer rockero Acá fue Indiscutiblemente Sandro Lo vi cantando Con los de fuego Revolcándose Con una campera Y tirándola Al público Y las chicas Que se peleaban Por la campera Esa fue la primera vez Que sentí que algo argentino Tenía auténticamente rock Yo creo que Sandro Empezó a cantar En castellano Realmente Y a gritarlo Simplemente Era como parecía En televisión Un transgresor Un transgresor Que empezó A aparecer en televisión Sandro empezó a rockero Un rockero Al estilo Elvis Y era bueno Muy bueno Después Lo que hizo No es lo mío Y creo que el pasado rockero Le dio las bases Para ser muy popular Y respetado Es como que le dio Una chapa Que se merecía Obviamente Una vez Subí al escenario Con él Y fue alucinante Tocamos un rock Y lo invité a cantar Rompan todo En el disco tango 4 De 1991 Un disco increíble Increíble Me cae muy muy bien En la primera época Antes de que me viniera A vivir a Buenos Aires Vine de vacaciones Desde Rosario E hice unos shows Con Johnny Tedesco Empecé a conocer algo Que yo soñaba Que me pasara En Rosario El primer disco Que grabé Fue con Tedesco Lo tengo Y está sin escuchar Pero para mí Fue buenísimo Viste cuando vos estás Con todas las ganas De que pase algo Y pasa Menos mal En esa época Yo me planchaba el pelo Porque si tenías el pelo Tipo Jimi Hendrix Que todavía no habías llegado No triunfabas Yo me planchaba Con una crema brasilera Que me hacía arder El cuero cabelludo Pero era así Era la época De la vitulmanía En la que todo Era flequillito Y por supuesto Yo quería tener un traje Con los pantalones ajustados El típico saco De tres botones Beetle Todo ajustadito Y mi vieja me dijo Tengo un sastre bárbaro Sale dos pesos con cincuenta Con la tela Y todo El traje Era desfrazada Era todo ajustado Pero la tela Era gruesa Ponía el saco En el respaldo De la silla En un bar Y la silla Se caía para atrás Era muy pesado Desastre Era un desastre Y la tela Era de madera Era un chiste Porque al final Tenía el traje que quería Pero era para ir a las Malvinas Al polo norte Era gruesísimo Y lo usaba Porque no tenía otra cosa No había jugado a la vida Con ese traje La primera vez que escuché Una música parecida A la de los Beatles Fue con los Shakers Que fue el primer conjunto Que yo seguí Era bien cantar en inglés Y era grasa Cantar en castellano En Montevideo No había televisión En esa época Al no haber televisión La gente se juntaba Para charlar Para cambiar opiniones Chistes Cuentos Se juntaba mucho más Yo tendría 15 o 16 años Cuando empecé A frecuentar un lugar Que se llamaba Hot Club En Montevideo También estaban El círculo jazzístico Y la peña del jazz Eran tres lugares Donde los muchachos jóvenes Con algunas inquietudes No el tango O música para tocar En un baile Iban y tocaban Lo que le decían jazz Yo no sé Si un americano Lo escuchaba Que escuchaba Pero tocábamos temas De jazz Escuchábamos los discos Venían los discos De los Estados Unidos Y nos juntábamos ahí A aprender un lenguaje Que nos sirvió Después Para poder meternos Y apreciar Diferentes estilos De música Variadas Son las opiniones De estos pioneros La mayoría Son coincidentes Y llegar A conclusiones similares El libro Abonda En cada momento Importante De la historia Y es de lectura Obligada Para todo amante De la música Contemporánea En español Cuando lleguemos A las mil vistas De este video Continuaremos agregando Capítulos De este libro Impresionante Para que vayas Conociendo El porqué De tu música Más admirada Lo cierto Es que los que opinan En este video Fueron algunos De los que iniciaron Y marcaron El camino Que tantos siguieron Hacia la gloria De ese estilo Inconfundible Del glorioso Rock Argentino Te invito a suscribirte Al canal Y activar la campana Para estar al tanto Cada vez que subamos Nuevo material Dale like al video Comenta Y compártelo Aunque te parezca mentira Estas pequeñas acciones Nos ayudan a crecer Y a poder seguir adelante Creando contenidos Originales Para el canal